Bienvenidas, bienvenidos a todos a un encuentro de Remed, el último encuentro Remed del año que vamos a hacer hoy día jueves 16 de noviembre de 2023. Y hoy tenemos un encuentro especialmente dedicado al tema de las expectativas digitales de los museos ahora, en la pospandemia, tras la pandemia. Antes de empezar con la presentación de la jornada, que es interesantísima y que hemos traído a tres ponentes que nos van a hablar desde la propia experiencia del día a día y de las cosas buenas y malas que han pasado en sus museos, de todas las experiencias desde dentro, que es lo que nos interesa saber aquí en Remed. Antes quería haceros un breve recorrido de Remed y de CIMED con algunas novedades que son interesantes y que quiero que conozcáis. El equipo de Remed, para los que os hayáis unido ahora, os habéis unido a esta videoconferencia, a este encuentro y no sois socios todavía. Explicaros que Remed es una red de museos y estrategias digitales que nace en la pandemia del COVID-19 en marzo de 2020. A partir de ahí hacemos una convocatoria abierta para los profesionales del ámbito museístico para que colaboren en esta red. A día de hoy somos más de 1200 asociados en España y América Latina, es una red dedicada al español, a dedicar temas de museos y digital, cómo lo digital convive dentro del museo, cómo el museo aprovecha las tecnologías digitales, cómo las engulle, cómo las digiere, cómo las utiliza, qué está pasando con toda esta transformación digital en el museo y hacerse socios gratuito y de ahí el éxito que hemos tenido y cómo vamos creciendo. Este es el formulario, se rellena desde la propia página web y no tiene más. Hemos hecho cambio a la web, tenéis explicados por ejemplo todos los objetivos, la misión, los valores de lo que es Remed, daros un paseo por nuestra página y lo encontraréis, ahora os llevaré y os comparto algunas cosas y precisamente quería hablaros de eso porque hemos ampliado el equipo de coordinación. Como la red ha crecido, queríamos, un segundo, quería compartir con vosotros, está en la pantalla, aquí tenéis aquí la red, ¿no? Como la red ha crecido, nos hemos ido haciendo mayores en cuanto a número, también empezamos primero en un ámbito local español y ha ido creciendo a internacionalizarse en América Latina sobre todo y a nivel internacional. Entonces, quería llevaros a, en la página web, quienes somos, para que conozcáis un poco más el perfil del equipo de coordinación nuevo. Aquí en nuestra página web lo tenéis, entonces hemos tenido algunas bajas y algunas altas y en especial, lo que es una novedad, aún nos faltan algunas personas por meter, que no nos han enviado su foto y su bio para poner en la web, nos faltan cuatro personas más, pero que somos un equipo de coordinación que ya tiene una subsede de coordinación Remed en Latam. Y también, precisamente, lo interesante de este equipo de coordinación de Remed en Latam es que podamos hacer acciones directamente en Latinoamérica, como por ejemplo, algunos eventos que se potencie mucho más desde allí, con los contactos de las personas que están y que estáis. Aquí podéis buscar los perfiles de las personas que estamos en el equipo. Como sabéis, es un equipo, aquí tenéis la misión, la visión y los valores. Como sabéis, es un equipo altruista. Aquí estamos todos cuando nos encontramos en el Congreso de Valencia y ahora tenemos una nueva oportunidad en Bilbao para volver a juntarnos. Pero bueno, lo interesante es que somos un equipo que trabajamos, normalmente trabajamos en otros ámbitos. Yo soy profesora en la universidad, hay gente que trabaja en museos, hay gente que trabaja en educación y nos juntamos un poco por hacer la parte del equipo de coordinación y quedamos pues casi semanalmente o cada dos semanas, ahora semanalmente, porque llevamos mucha faena, para poder tirar adelante esta red. O sea que muchas gracias a todo el equipazo que estamos, que yo soy un poco la cabeza visible en los encuentros y en el Congreso, pero somos un equipo ya cada vez más grande y eso es importante decirlo y gracias a todas las personas. Y ya de paso, nos hemos lanzado como una red a crear el Congreso CIMED y en este diciembre, en el mes de diciembre, haremos la tercera edición del Congreso CIMED, Congreso Internacional de Museos y Estrategias Equitales. En esta ocasión hacemos el primer CIMED viajero, que hicimos una convocatoria abierta a museos que quisieran acoger el Congreso, sobre todo para los años impares, que es como este 2023, cuando no lo haremos en Valencia. En 2024 la idea es volver a Valencia y hacer el Congreso en la Politécnica de Valencia y en 2025 volver a viajar a algún museo que se proponga y que colabore. Este año tenemos la oportunidad de hacerlo en el Museo Guggenheim de Bilbao, entonces estáis todas y todos invitados al Congreso que vamos a realizar allí, con un contexto magnífico, una ciudad como es Bilbao, con una gastronomía impresionante, un clima, un paisaje y unos museos que vamos a conocer. Y de hecho quería que vierais eso, el programa que hemos preparado para el Congreso, que vamos a tener algunas actividades paralelas, esto también es una novedad. El día previo, el día 14 de marzo de diciembre, perdón, haremos visitas profesionales a Digipen, el Instituto de Tecnología de la Universidad, que está allí, que llevan temas también de museos y aquí está todo explicado y también haremos al Museo Marítimo de Bilbao. Las plazas estarán limitadas para las personas que estén inscritas y haremos actividades paralelas. Luego ya empezamos el día del evento, el día 15, que es viernes, el Congreso. Por la mañana presentará el Congreso Juan Ignacio Vidarte, que es el director del Museo Guggenheim, junto con Begoña de Ibarra, que es la directora de Cultura de la Diputación de Vizcaya. Y estaremos con Charroda y yo, Ana Martí, como directoras del Congreso CIMED. Abriremos con la conferencia de Tom Windrows, que como veis es un ponente magnífico que traemos, que él viene del Victorian Albert Museum y vendrá físicamente aquí a Bilbao. Haremos un descanso y una mesa redonda sobre las páginas web de museos y para esta mesa redonda tenemos a Javier Pantoja. David Díaz, Ricardo Maturana y Diego Cenzano. Museos y empresas que han colaborado con estos museos y ambos museos han ganado premios por sus páginas web y un poco es hacer un poco un homenaje y un momento para evaluar estos temas y evaluar cómo debe ser la estrategia en redes de los museos. Pasaremos a una conferencia del Rite Museum con Nanette Beumer, que viene también físicamente y estará allí en Bilbao. Un descanso para comida, experiencias de museos con diferentes museos del norte, como puede ser la Casa Alice, que vendrá Alejandra Martín, el Mupac, Alejandro García, Artium, Elena Roseras y Madpixel. Tenemos a Coldo García, que será quien modere las experiencias y luego tenemos una mesa redonda de directores de museos del norte. Hemos traído a museos de Galicia, de Cantabria, de toda la zona norte del País Vasco para que nos cuenten un poco cómo es el reto de lo digital desde sus propios museos, de Chigida Lecu, Mireia Masagué, de La Ponte Museo a Jesús Fernández, del Museo de Bellas Artes Ángeles Penas, el Centro Botín Fátima Sánchez y Lintres, el CEO de la empresa de Lintres, Iñaki García, moderará esta mesa. Cerraremos ya el congreso con la conferencia de Robert Stein, que es de la National Gallery of Art y hablará un poco de cómo hacer más fuerte la relación con el museo y hacemos el cierre. Al siguiente día, el sábado, día 16 de diciembre, los que estéis todavía por Bilbao, iremos a hacer una visita al Museo Guernica, cogeremos un tren que saldrá desde Bilbao, iremos a ver el Museo de la Paz de allí, el Museo de la Paz de Guernica y luego volvemos a Bilbao. Los ponentes los tenéis aquí en la página web, también los podéis consultar, hemos traído ponentes de renombre internacional, pero también ponentes locales y más cercanos, de museos pequeños incluso, que es lo que defendemos también desde la propia red Remed, y empresas. Empresas, investigadores, museos, grandes y pequeños. Hemos apartado, tenemos, voy acabando ya, un apartado en nuestra página web que es para los que vengáis. Sí, voy, voy. Para los que vengáis, que sabéis que tenéis aquí, ay, perdón, información del viaje, transporte, alojamiento, etcétera, por si tenéis todavía tiempo para organizaros el viaje a Bilbao y ya con esto seguimos con la presentación. La sesión de hoy, expectativas digitales de los museos tras la pandemia. Antes va a hablar brevemente Salvador Troncoso, que nos va a contar un poco una encuesta que hemos preparado para conocer qué está pasando con la transformación digital en el museo tras la pandemia. Salvador es un doctorando de la Universidad Politécnica de Valencia también. Adelante, Salvador. Buen día a todas. En primer lugar, saludaros a todas. Comentarles que estamos desarrollando, junto al equipo de coordinación Remed, una encuesta para saber las realidades que están viviendo los museos medianos, pequeños y grandes asociados a nuestra red, porque pensamos que ha cambiado mucho la forma en que vemos el museo a partir de lo que ha sido la pandemia a la situación actual. Consideramos que los retos y los desafíos de los museos también han cambiado. queremos identificar cuáles son los aspectos más relevantes en este cambio digital para evaluar el impacto de la incorporación de las tecnologías digitales en las colecciones, en la forma de relacionarse con los públicos, en la forma de preservar el patrimonio, porque entendemos que nuestra red es una red diversa, donde existen y coexisten y colaboran con profesionales de la museología, gestores culturales, empresas y profesionales vinculados al mundo de los museos. Durante este encuentro, Remed, os pasaremos por el chat el vínculo para que podáis responder esta encuesta. Para nosotros sería muy potente que nos ayudara con este sondeo, de manera de poder tener un diagnóstico de lo que los museos están viviendo en la actualidad y cuáles son los desafíos futuros. Desde ya, os dejo cordialmente invitados a contestar, a responder esta encuesta, que no os tomará más de diez minutos. Muchas gracias. Que os pasaremos ahora enseguida en el chat, os avisamos, lo estoy preparando. Lo pasaremos también por correo electrónico para recordároslo y así podemos recabar toda esta información. Y Elena, si te parece bien, pasamos ya con los ponentes, que para eso los hemos traído y que ahí es donde va a salir la chicha. Vale, estupendo. Gracias, Ana. Gracias, Salvador. Cuando empezamos, Salvador, Jessy y yo, a preparar este encuentro, uno de los objetivos que nos marcábamos era analizar el impacto de la tecnología tras la pandemia del COVID. Por eso la oportunidad de esta encuesta de la que os ha hablado, Salvador, y a la que, bueno, que os rogamos que participéis, porque así habremos cumplido con ese objetivo nuestro de saber, además del trabajo que nos van a contar nuestros ponentes, cómo en otros tantos museos se está trabajando, se está haciendo de una forma organizada, porque no cabe ninguna duda que tras la pandemia, o durante la pandemia primero, todos nos tiramos a la tecnología, era el único medio que teníamos con nuestras vidas cerradas, los museos cerrados, la única forma de dialogar, de comunicarnos, de ofrecer contenidos, era a través de la tecnología. Pero eso se hizo un poco a tontas y a locas, porque no había detrás un proyecto para cómo hacerlo. De hecho, todos hemos constatado que una vez que hemos vuelto a esa nueva normalidad o a la normalidad que teníamos antes, muchos museos han abandonado este camino, pero otros tantos continúan trabajando en él, quizá de una forma mucho más profesional, mucho más ordenada. Tenemos aquí a tres representantes de esos museos que han continuado por el camino de la digitalización, y en primer lugar, vamos a ver, el orden, da igual, desde el momento, bueno, la primera que contestó fue Vicky y tal, pues así, habéis quedado en ese orden, tanto da que empiece uno, que empiece otro. Bueno, darles la bienvenida, que ya se la hemos dado antes, agradecer la participación y, por supuesto, a todos los que están aquí, agradecer el interés, porque si estuviéramos nosotros solos no llevaríamos a ninguna parte. Se trata de que en un breve periodo de tiempo cada uno de ellos nos presenten el trabajo que están haciendo desde sus museos. A continuación, con ellos, intentaremos abordar una serie de temas más generales, yo les iré haciendo preguntas que podrán contestar cada uno, y luego pues ya abriremos micrófonos para que todos puedan preguntar, comentar, aportar, siempre de manera breve, para que todos podamos hablar. Y terminaremos pidiendo unas conclusiones. Entonces, comienzo por Vicky Salías, ella es directora del Museo de la Historia del Traje, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Me disculpáis porque voy a leer los currículos, porque son muy largos, y aunque yo los he resumido, pero si no, seguro que voy a decir algo más. Bueno, Vicky ganó el concurso público nacional para la dirección del ya citado museo, y en 2017 comenzó a ejercer como directora. En la actualidad sigue siendo la directora. Ella ya se había titulado en diseño de indumentaria en la Universidad de Buenos Aires, realizó la especialización en gestión cultural en la Universidad de San Martín, y actualmente cursa la maestría en comisariado de artes visuales de la Universidad de 3 de febrero. Además es profesora de diseño textil, de indumentaria en las universidades de Buenos Aires, y ha colaborado en muchos proyectos, comisariado exposiciones, siempre en reacción con este mundo de la historia del traje y de la moda. Y es miembro del Comité Internacional de ICOM desde 2018 y miembro del BOARD desde 2022. Vale, os dejo con ella, gracias Vicky, y bueno, yo cuando vea que te pasas mucho, te iré avisando para ir terminando. Cuando quieras. Ok, bueno. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco al equipo Remed y Elena López Gil por esta invitación. Les voy a hablar sobre el Museo de la Historia del Traje de Argentina. ¿Cómo pensamos nosotros al museo? Para nosotros el museo es un centro productor, difusor y concentrador de conocimientos sobre la indumentaria y los textiles, particularmente de nuestro país. Fue fundado hace 51 años y aún hoy ocupa esta pequeña casa en el barrio de San Telmo, que es un barrio muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires. Es la única institución del país dedicada a esta temática, por eso es que nos corremos un poco del foco del patrimonio y nos centramos en todos los flujos de información que tienen que ver con la temática de la indumentaria y los textiles, más allá de la especificidad de nuestra colección. ¿Cómo está organizado? Bueno, en forma muy sucinta y en los efectos de esta ponencia, en relación a medios digitales, destaco las áreas que tuvieron que formarse o crecer, que son las de museografía y diseño, incorporando todo lo que es diseño web, editorial web y, digamos, digitalización, el área de comunicación y prensa, de redes sociales, producción digital, audiovisual, y el área de investigación que tomó, empezó a desarrollar, digamos, una cantidad de actividades y un proyecto muy importante que ahora en breve se los voy a comentar. Les cuento muy brevemente sobre nuestra colección, tenemos casi 10.000 piezas entre indumentaria, accesorios, textiles y objetos de uso personal, más de 4.000 documentos, fotografías, una biblioteca de aproximadamente 3.000 ejemplares entre libros y revistas, colección conformada básicamente en relación a donaciones de particulares. Aquí vemos un traje que es el gaucho florido, que lo usaba Carlos Gardel para cantar tangos en Europa, así que, bueno, una imagen que tal vez pueda ser un poco familiar. Bien, desde que yo llegué y dado el pequeño espacio de exhibiciones, decidimos con el equipo del museo hacer solo exposiciones temporarias, dar de baja la permanente y, digamos, de manera de poder ir rotando contenidos y también la colección que es tan grande, digamos, y teniendo un espacio acotado o se hacía difícil. Hacemos a razón de tres exposiciones por año aproximadamente, esto puede variar un poco. En estos seis años y medio, y restando el tiempo de cierre de la pandemia, que fue en total más o menos un año y medio, hicimos 18 exposiciones, cuatro de ellas en otras instituciones. Digamos, mientras había una montada en nuestro espacio, generamos otra en otros lugares. Aquí pueden ver las que fueron en otras instituciones que están resaltadas en negro. En algunos casos fueron itinerancias y en algunos otros casos fueron específicamente una muestra hecha ad hoc para un pedido especial como la última que hicimos en el Museo Malva, que era una exhibición de alta costura. Bien, este cambio de exposiciones lo que nos permitió también fue organizar una agenda muy variada de programación, porque justamente la problemática era, digamos, atraer más público cada vez, ¿no? Siempre estoy hablando pre-pandemia. Entonces, queríamos que el público presencial creciera y empezamos a desarrollar, por un lado, una cantidad de ciclos como saberes compartidos, un taller de técnicas textiles y de procesos de confección breves, talleres de grabado, estampado, etcétera. Exhibiciones más breves o eventos, desfiles, pequeños shows, eventos musicales, de danza y demás. Y, obviamente, todo lo que tiene que ver con las visitas guiadas de, bueno, escuelas de todos los niveles, terciarios, universidades, grupos de adultos mayores y demás, siempre, obviamente, interesados por la temática. Bueno, obviamente, en 2020 a todos nos pasó lo mismo. Llegó la pandemia, nos planteó el desafío de pensar cómo seguir llegando a nuestro público en forma constante desde todas las áreas de trabajo. Entonces, fuimos creando una suerte de museo paralelo, que le llamamos el proyecto del museo online, que consistió, en primera instancia, en ir migrando a formatos digitales los ciclos que ya veníamos trabajando con el público. Fue así que empezamos a trabajar el ciclo de saberes compartidos, de talleres que se desarrollaban en el museo, en los mismos días y horarios, pero en un formato de vivo de Instagram, que después queda alojado también en nuestra página de YouTube. Este ciclo nos permitió, al ser, digamos, virtual, nos permitió poder invitar también a talleristas que dieran clase desde el resto del país, incluso en algunos casos desde otros países de Latinoamérica. Solamente en el año 2020, para que se den una idea, hicimos 38 de estos talleres todos los domingos a las 3 de la tarde. Bien, después, perdón, el ciclo siguiente que creamos fue con historias, entrevistas de corte no académico, investigadores y protagonistas de diversos sucesos de moda argentinos y latinoamericanos. También quedaron guardados en Instagram TV y en YouTube, de gran asistencia, digamos, a nivel, diría, hispanoparlante. Luego sumamos ciclos de corte más académico, invitados de toda Latinoamérica, para desentrañar un poco la naturaleza del fenómeno de la moda en Latinoamérica, que es muy diferente a lo que normalmente todos estudiamos de alguna manera, que es la moda en Europa o en Estados Unidos. No hay tanto material, ni tanta bibliografía, ni tanta investigación todavía desarrollada. Se está empezando a desarrollar ahora en los últimos, diría, 10 años. Entonces, digamos, estos ciclos de diálogos de ida y vuelta nos permitió un poco trabajar sobre esta temática. Y ante el gran interés que generaron, desarrollamos un seminario permanente de investigación en moda, que ya lo hicimos de vuelta de la pandemia, o sea, a partir del año pasado, que son ciclos que tienen 6 encuentros cada uno. Se desarrollan en plataforma Zoom, básicamente. Después, bueno, desarrollamos esta pequeña marca, podríamos decir, del traje te cuenta, con el equipo de educación, que era tal vez el desafío más difícil, porque el público son las escuelas. Entonces, primero pensamos en trabajar sobre las fechas patrias, que son como las temáticas que más nos pide este público. Y realizamos toda una serie de posteos de efemérides argentinas con ilustradores, en forma lúdica, con lenguaje apropiado para las infancias. Luego esto derivó que fuéramos desarrollando también otros contenidos, por ejemplo, la historia del denim, que es la última imagen que pueden ver acá, en varios posteos sucesivos. Y en el caso de la efeméride del gobierno patrio, que es una de las temáticas que más se solicita en las escuelas, el evento del 25 de mayo es el acto escolar, donde todos los niños se hacen sus trajes. Decidimos producir también dos videos, son, bueno, aquí en estos dos formatos, no voy a llegar a pasarlos porque el tiempo es tirano, pero son... Aprovecho para decirte que vamos terminando, que ya nos hemos pasado un poquito. Enseguida, enseguida. Bueno, desarrollamos estos dos videos. Para el público infantil también hicimos distintos materiales, juegos interactivos y demás. En el micrositio creamos la web del traje virtual, que tiene acceso a exposiciones, donde están todos los contenidos que se ven en cada una de las muestras, audio guías, videos, materiales, bueno, de cuernillos de trabajo, imágenes, obviamente todas las piezas de la colección, textos y demás. Hicimos en la plataforma de Instagram visita guiada a esta última exposición, esto es como lo más nuevo, donde la curadora va haciendo un recorrido con una persona que la entrevista, y ahora estamos desarrollando esto, que estamos testeando lo que es una visita en 3D. Y el último proyecto que les voy a contar, que es un proyecto muy querido para mí, es Modalia, la red de colecciones textiles argentinas, que la lleva justamente al área de investigación, que es una red de museos de todo el país, que está conformada en este momento por 43 museos, que tienen colecciones de textil e indumentaria, y para lo cual nosotros lo que hacemos es ayudarlos a ellos a trabajar, les vamos dando cursos de capacitación, como podemos ver aquí, estos fueron los 3 contenidos que dimos este año, generamos un espacio que se llama Relatos, donde se vinculan las colecciones, digamos, distintas imágenes de las colecciones bajo una temática común, y la idea es que se vaya generando intercambio, tiene, bueno, agendas, recomendaciones, y un montón de material más. La verdad es que en este momento tenemos aproximadamente 80.000 seguidores entre todas estas redes, esto fue claramente exponencial, diría que llegábamos a 8.000 pre-pandemia, y para nosotros es muy importante, porque son una cantidad de seguidores que estamos convencidos, que probablemente nunca vengan en forma física al museo, que sigan siendo digitales, entonces queremos que sigan estando en contacto, que sigan participando en nuestras acciones día a día, y que no pierdan el vínculo tan lindo que se genera en la pandemia. Muchas gracias. Gracias, Vicky. La verdad es que resulta súper interesante, como, digamos, la habéis dado vuelta al museo, y como en un tiempo bastante récord habéis llegado a tener tantos seguidores, que igual yo creo que ahí es donde deberíamos considerar que la pandemia se ha convertido en oportunidad para muchos de nuestros museos. Bueno, seguro que a lo largo de la tarde seguiremos hablando de todo esto. Bueno, quiero presentar ahora a Iliana Galloso Domínguez, igual que a Vicky, le quiero agradecer a Iliana su participación, y quiero agradecer a Yes, que fue a través de ella que nos puso en contacto, para que Iliana pudiera participar. Bueno, Iliana es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva, a partir de ahí ella siguió formándose, después de su licenciatura en locución y doblaje, desarrollo de capacidades de mando, plan de negocios, y un diploma en redes sociales y entornos digitales. Además de esta extensa formación, tiene también una experiencia muy extensa, que le llevo finalmente al Museo de las Ciencias UNAM, en México, un museo que recibió un reconocimiento por sus contenidos en redes sociales durante la pandemia, y por eso es que nos interesa tenerla aquí con nosotros. Bueno, antes de llegar a este museo, pasó por diferentes trabajos, ha trabajado también en radio, es decir, ella siempre está en el mundo de la comunicación. Bueno, pues cuando quieras nos compartes pantalla, Iliana. Sí, claro. Aquí vas a poner el micrófono, ya, ¿te oímos? Perfecto. Bueno, Elena, pues muchas gracias, agradecida con todos por la invitación, sobre todo contigo, que diste seguimiento, estoy compartiendo pantalla. Está un poco adelantada, pero ya me regresé. Bueno, agradecerles, saludarles, buenas tardes a ustedes allá, buenos días acá en México. Y sí, en efecto, yo trabajo en Universum Museo de las Ciencias de la UNAM desde hace ya siete años. La idea es que conozcan un poco de Universum. Universum es un museo universitario que pertenece a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tenemos 30 añitos, vamos a cumplir 31 años este año, el 12 de diciembre. Entonces, bueno, somos un museo pionero en América Latina por su tipo, somos un museo referente, somos un museo de ciencia y tecnología que finalmente busca divulgar la ciencia en un espacio de encuentro interactivo. Nuestra principal misión es esta, y finalmente hemos ampliado a los públicos. Ahorita les voy a contar un poquito. En un principio sí la mayor parte de nuestro público que nos visitaba, pues serán chicos de primaria, secundaria, preparatoria. Y ahorita hemos, y con todo esto de la pandemia, hemos ampliado nuestros públicos. Ahorita les voy a contar cómo y por qué, ¿no? Viene 2020, es un año que nos cambió a todos, no nada más en el mundo de los museos. Finalmente también, pues obviamente en todo el mundo, pero en el mundo de los museos, pues no fuimos la excepción. Y nosotros ya veníamos de una etapa bastante fuerte en la que finalmente éramos bastante fuertes en redes sociales. A través de una estrategia digital muy constante, se logró poco a poco avanzar. La verdad es que a través de los años de trabajo sí fuimos creciendo y la pandemia no nos llegó, digamos, en cero, ¿no? Ya contábamos con una página web bastante bien armada, ¿no? Ya contábamos con redes sociales que si bien algunas también se abrieron en la pandemia y ahorita les contaré, algunas ya estaban funcionando muy fuerte, como era Facebook, era Twitter. Entonces, así nos encontró el 2020. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros, pues obviamente y como todos los museos nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? La pandemia obviamente planteó retos sin precedentes en los museos y en todo el mundo y nos vimos obligados a generar nuevas estrategias. ¿Qué hacíamos con un museo cerrado, no? Finalmente, Universum y la vida de los museos es gracias y en gran sentido, pues a los públicos que nos visitan, a la mediación que se llega a hacer a través del museo, ¿no? Y lo que hicimos, pues fue trasladar un poco o un mucho el museo a la parte digital. ¿Cómo lo hicimos? Pues llevamos prácticamente todo lo que nosotros hacíamos en presencial lo llevamos a la parte digital. Aquí sí aprendimos muchas cosas, como todos, supongo. Se dice, ¿no?, que las crisis nos llevan a aprendizajes nuevos y no fuimos la excepción. Nosotros ya traíamos una serie de cartelera cultural bastante intensa, desde eventos que se hacían para niños, eventos que estaban ya muy probados como Semanas del Cerebro, porque contamos con una sala que tiene que ver con este tema. La Semana del Agua, tenemos también una sala dedicada a este espacio. Entonces, bueno, todos los eventos los trasladamos a la parte digital. En un principio, pues fue, como todo, aprendizaje, ¿no? Aprendimos mucho, pero acompañamos, aquí es bien importante, acompañamos a nuestros públicos hasta su casa, mientras nuestro museo estaba cerrado. Aquí es una muestra de lo que se hace. Tenemos un Bailab, entonces, pues acá se hacen experimentos. En el Día del Niño, llevamos estos experimentos a la parte digital e hicimos videos, e hicimos en vivos, ¿no?, a través de las redes sociales para que los chiquitos pudieran hacer sus experimentos desde casa. Esto de acá es un cuento, es un cuento de Robby que se hizo también para Día del Niño. Y la idea fue juntar a varias personalidades de todos los ámbitos. Hay actores, hay periodistas, hay científicos. Entonces, tuvimos a bien juntarlos a todos y generar un cuento que también se transmitió a través de las redes sociales. Esta parte de acá fue también una serie que hicimos para hacer experimentos con los niños, y entonces salían constantemente. Cada semana hacíamos un video. Fue mucho esfuerzo porque era hacer la producción. Esto se pudo grabar en el museo, pero obviamente con la menos cantidad de gente posible y se transmitía a través de las redes sociales. Aquí es un poco de los comentarios que a nosotros nos dejaban nuestros públicos a través de estos eventos que se hicieron online. Entonces, bueno, aquí se pueden dar cuenta. Finalmente, la misión de Universum nunca cambió, pero más bien nos ampliamos, ¿no? Lo que nosotros queríamos hacer y quisimos hacer es llegar a otros públicos, y al final creo que se logró. Aquí es un poco del acompañamiento que también se hizo a través de infografías, de redes sociales. Nosotros, si bien yo ya les comentaba que ya traíamos una fuerza digital bastante fuerte, pues en la pandemia creo que gran parte de los museos crecimos digitalmente. O sea, eso fue en general. ¿Por qué? Porque nuestra puerta de salida fue esa. Entonces, a través de este tipo de infografías que tenían que ver con efemérides o con cuestiones chistosas, nosotros tratamos de acompañar a las personas. Y cómo supimos que lo hicimos no del todo mal o que lo hicimos bastante bien, creo yo, es que al momento de que Universum abre sus puertas nuevamente, la gente regresa. Esta foto es bastante linda, son nuestros primeros visitantes en la reapertura de, ¿no? Obviamente con todas las medidas y con todos los cuidados necesarios, y entonces aquí les dejé una frase muy linda de Marie Curie, que tiene que ver con no hay que temer nada en la vida, solo hay que entender. Mucho de lo que nos pasó en la pandemia y de las cosas que nosotros tratamos e hicimos a través de este tiempo, pues nos enseñó más que nada aprendizajes, ¿no? Y sí, regresamos como todos, con algo de temor, pero regresamos, ¿no? Finalmente, Universum, a través de todo este esfuerzo digital, que si bien yo se los planteé como muy corto, pero que fueron entre videos, eventos en vivo, infografías, en fin, fueron muchísimos los materiales que se generaron, también hicimos algunas visitas guiadas para que quedaran grabadas y se pudiesen compartir. Todo este tipo de materiales que se fueron a las distintas redes sociales, que fueron Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y TikTok, que esta fue la red social que al final abrimos. TikTok, pues obviamente, es señalada como la red social de la pandemia porque hubo un crecimiento ahí. Nosotros la abrimos justo en la pandemia y nos fue muy bien, crecimos mucho. Y, pues, finalmente, ICOM hace un reconocimiento por todo este esfuerzo a Universum y sus contenidos en redes sociales. Es un reconocimiento internacional que tiene que ver con Universum es galardonado con el desafío COVID-19 Challenge, que es un referente a los museos y su contenido digital en los momentos de crisis. Entonces, bueno, pues hay un reconocimiento a toda la labor que se hizo actualmente. Y, bueno, finalmente, no me quiero adelantar a las conclusiones, pero sí creo que este tipo de herramientas que se fueron implementando, pues hasta la fecha continúan vigentes. Actualmente ya estamos en una modalidad mucho más híbrida, ¿no? Si bien no, ahora ya regresamos, ya tenemos público en el museo y eso se agradece y eso es bastante lindo, pero también seguimos mezclando nuestros eventos que fueron muy potentes en la parte digital y no queremos dejar esa parte digital porque si algo aprendimos es que podemos enlazar ambos aspectos y ser mucho más potentes y llegar a públicos que nunca imaginamos, ¿no? Cuando hacíamos los en vivos, cuando hacíamos este tipo de charlas o conferencias, pues eran compartidas en todos los países. Entonces, pues nos mandaban saludos de todos los puntos de la Tierra y finalmente si alguien no conocía Universum, pues tal vez lo conoció a través de este tipo de contenidos que se hicieron. Y, pues nada, creo que no sé si cumplían el tiempo, creo que sí. Sí, te iba a avisar ahora. Muchísimas gracias, Ileana. Yo creo que además en este camino vuestro, que yo creo que es muy similar al de todos los museos, pues ha sido importante el ser un museo joven, ¿no? Porque a veces los museos que tienen más años es más difícil cambiar esas herramientas, esos protocolos y luego el hecho de estar en la universidad, bueno, pues estáis más cerca de la investigación, ¿no? Entonces posiblemente, bueno, pues para vosotros haya sido todo, es una ventaja. Pues muchísimas gracias. Quiero ahora dar paso a José María Martín. José María Martín es webmaster y comienzo de Nayer del Museo Lázaro Galdiano de Madrid y además ha sido, bueno, pues un socio importante de esta red de estrategias digitales. José María es licenciado en Geografía e Historia en la rama de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Diseño Gráfico y Comunicación Digital y lleva más de dos décadas trabajando como Community Manager, Blogger y webmaster del Museo Lázaro Galdiano. Aparte de su larga experiencia en redes tales como Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, bueno, etcétera, etcétera. Es importante reseñar que en estos tiempos el museo ha superado recientemente los 110.000 seguidores en redes y por otra parte, pues bueno, José María también trabaja para incorporar al museo nuevas tecnologías en proyectos que tienen que ver con la realidad aumentada y con la realidad virtual. Tiene además proyectos personales siempre en este mismo ámbito y crea contenidos para distintos blogs. Pues cuando tú quieras, Chema, nos compartes. Pues en primer lugar, pues muchas gracias Elena y muchas gracias a Remed por volver a acordaros de mí y vamos a ver, que me he dado cuenta que he hecho la presentación pensando en el tema en general y no hablo nada del museo, así que vamos a... Bueno, reconoces. Voy a introducir un poco el museo para los que no lo conozcan. Esta es la página web actual del museo que estamos ahora también reformando. Queremos hacerla... El problema que tiene esta página es que no es... que no se adapta a todo tipo de dispositivos. Es complicado verla en móvil, ¿no? Y bueno, el museo, hablando del museo, pues el museo reúne, recoge, conserva la colección de José Lázaro Galdiano y su esposa Paula Florido desde 1950, una colección de 12.000 piezas, más de 12.000 piezas, de las cuales 5.000 están expuestas más o menos en sala y que tiene una colección muy variada de todo tipo de materiales, escultura, pintura, cerámica, relojes, joyas, bueno, un montón y eso es lo que le hace muy especial. También, además, la que tiene obras muy importantes en la historia del arte como la que la redegoya, algún cuadro del Bosco, de Velázquez, Murillo, Zurbarán, bueno, etcétera. Bueno, esto como introducción, estamos en la calle Serrano 122 y os animamos a visitarnos. Ahí está. En primer lugar, quería comentar que se suele confundir bastante utilizar indistintamente el término digital y online y conviene diferenciarlo porque es cierto que todo lo que está en Internet es digital, pero no todo lo digital está en Internet. Hay bastantes contenidos digitales asociados a la visita presencial al museo que no se encuentran disponibles online. Muchos son susceptibles de poder subirlos a la gran red, pero no todos. Y en ese sentido, una de las cosas que me parece interesante es pensar que deberíamos intentar subir a Internet y compartir todo el contenido que podamos y que el museo considere oportuno porque, por ejemplo, podemos tener catálogos de hace 15 años que no se venden. Si tienes la versión digital, súbelo a Internet y compártelo con la gente. Desarrollo de una estrategia digital. Aquí es donde ya encontramos el primer uso interesante de esta diferenciación. Cuando se piensa en una estrategia digital, se suele circunscribir al ámbito online y esto no es así. La tecnología digital también se debe aplicar a potenciar y enriquecer la visita presencial al museo, por ejemplo, con realidad aumentada, realidad virtual, etc. Es más, lo más conveniente sería que el plano online y el de la visita presencial estuvieran interrelacionados y se potenciaran mutuamente. Los contenidos digitales de la visita presencial deberían provocar que el visitante del museo compartiera contenidos online, por ejemplo. Bien sea a través de un hashtag, animándole a compartir imágenes, contenidos, proponiendo un tema para el debate online, etc. Esto es algo que poco se está haciendo en los museos y creo que es una oportunidad porque yo creo que el visitante físico a tu museo es un visitante fiel potencialmente a tus contenidos online. Por ejemplo, parece un sacrilegio pensar en utilizar un hashtag en las salas en poner un hashtag que hay comparte por ejemplo tu opinión sobre la que en la red de Goya pero yo creo que podría ser muy útil. Y a la inversa también, los contenidos online deberían incitar a la visita presencial al museo. Esto es algo más, esto sí que lo hacemos pero no lo hacemos al contrario. Ya para empezar hay muchos museos que no permiten hacer fotografías. Nosotros permitimos hacer fotografías sin flash, claro. Pero no se trata solo de permitirlo, hay que animar al visitante a que haga fotografías y las comparta. Está siendo el mejor embajador de tu propio museo. El museo 4D. Este es un concepto que me he inventado yo. No sé si os parecerá más o menos adecuado pero bueno, es el que más adecuado se me ha ocurrido a mí. Pero aún hay que ir más allá. El museo del siglo XXI debería desplegarse en el plano online, esa cuarta dimensión a la que hace referencia el título, en todo su potencial. Un plano al que debería darse tanta importancia como al meramente físico de la visita. En pleno siglo XXI el museo es mucho más que un espacio físico donde se conservan y exponen una serie de obras. Es una marca asociada a unos valores, una reflexión constante sobre el significado histórico y actual de esos valores. Una reflexión de la que el museo debe hacer participe al resto de la sociedad. En la sala se trata de una dimensión informativa, interactiva y opcional a las obras del museo. Este museo 4D debe intentar ser sostenible, obtener recursos económicos para ser sostenible por sí mismo, alternar entre contenidos gratuitos y de pago. Se deberían valorar mucho más los datos de visitantes online no únicamente desde una perspectiva de marketing sino como un valor en sí mismo comparable a los visitantes físicos del museo. Si una de las misiones fundamentales de los museos o por lo menos del nuestro y yo creo que de la mayoría es la difusión de sus fondos, la difusión online de estos tiene tanta importancia como la mera visita al museo. Si a esto añadimos que esta vertiente online debe ser sostenible por sí misma, hay que dejar de pensar en la visita como la única fuente de ingresos del museo. Hay que empezar a pensar también en conseguir ingresos del territorio online y ahora a continuación veremos un ejemplo de cómo lo podemos conseguir. El museo del siglo XXI debe desarrollar una intensa vida online paralela pero interconectada con la vertiente física del museo visita, actividades, etcétera que genere un importante debate e implique a la sociedad. Para ello, gran parte del personal del museo debe colaborar en la generación de contenidos y dotar al departamento encargado de personal especializado y en número suficiente. Este es uno de los grandes... Nosotros somos un museo pequeño. Entonces, esto, vamos, soy prácticamente yo, unipersonal. Pero aquí estoy intentando mostrar mi ideal del museo del siglo XXI. Yo creo que el museo que haga esto pues va a tener muchas papeletas, va a triunfar, vamos, es que yo creo que es la mejor forma. Bueno, y para acabar voy a poner una serie de posibilidades de desarrollo digital en los museos. Las principales que yo veo ahora mismo, las redes sociales, las redes sociales han perdido su carácter novedoso, creo que hay un cierto desgaste ya, ya no son la novedad, excepto algún caso. Por ejemplo, vemos como Twitter está perdiendo seguidores, Facebook también, hay un cierto agotamiento y se está dedicando mucho a temas como política, deportes, etc. Únicamente Instagram y TikTok mantienen un crecimiento importante, esto no quiere decir que se dan descuidar, pero también a lo mejor hay que empezar a potenciar también otras cosas. Páginas web, siguen teniendo su utilidad como escaparates de los museos, pero se deben convertir en páginas más interactivas con el público. Blogs, recurso poco utilizado por los museos, permite publicar contenidos menos formales que la página web, nosotros utilizamos nuestro blog para publicar resultados recientes de la investigación sobre nuestras colecciones, fidelizar a usuarios interesados en estos contenidos y los de cada nuevo número de la revista de arte Goya, que también es una revista dedicada a la investigación de arte, y permite una notable interacción con el público a través de los comentarios. Esto me sorprende bastante que el tema de los blogs, los museos lo han usado por muy poco, por lo menos en España, y yo creo que al fin y al cabo una página web te permite unos contenidos muy limitados y muy formales, y el blog te permite tener interacción con el público y poner contenidos más diversos. Foros, recurso menos utilizado por los museos, pero con grandes posibilidades, lo cierto es que ya están un poco en declive los foros no, pero lo ideal es que el propio usuario genere contenidos y viralice tus contenidos por sí mismo, entonces los foros en ese sentido son muy interesantes. A ver, vamos a seguir. Boletines por correo newsletter, son muy efectivos, fidelizan al público interesado, pero hay que intentar no abusar de su envío, pues podría provocar que los usuarios cancelaran su suscripción. Es muy importante maximizar las posibilidades de conseguir nuevos suscriptores, tanto en el propio museo como en la página web, etcétera, o desde las redes sociales hay que intentar conseguir cuantos más suscriptores al boletín posible. Apps, la burbuja de las apps estalló hace tiempo, pero siguen teniendo su utilidad práctica, audio guías, etcétera. Hay que ser más creativo en este tipo de contenidos, buscar combinar educación y diversión para que sea atractivo para el usuario visitante. Nosotros tenemos en este sentido un juego de realidad aumentada allí en la propia sala dirigido a familias que la verdad es que todo el mundo se ha encantado con él y yo creo que las apps tenemos que ser más innovadores con ellas. Tiene muchas posibilidades, pero estamos haciendo lo básico todos, audio guías o guías. Realidad virtual. La realidad virtual ofrece numerosas posibilidades inmersivas para los museos, pero también tiene sus inconvenientes en estos momentos. Ahora mismo la veo más apta para presentar online contenidos del museo que para la visita presencial. ¿Por qué lo digo? Por motivos de higiene, pues que las gafas cada vez que lo usa un usuario tendrías que limpiarlas, etcétera. Espacio, porque tienes que reservar un espacio para el usuario, se puede mover o no se puede mover. En definitiva, para los espacios dentro del propio museo lo veo más complejo. Realidad aumentada. El caso contrario que la... Te dejo un minuto más, eh. Vale, ya estoy acabando. El caso contrario que la realidad virtual. Más apta para mejorar la experiencia de la visita presencial al museo sin sobrecargar de elementos gráficos el espacio museístico. Un auténtico filón a explotar por los museos. Permite establecer varios niveles opcionales de información a los usuarios en función de sus intereses. El que no quiere saber nada más que la cartela, pues ve la cartela y no le estorba para nada una aplicación de realidad aumentada que por ejemplo reconozca la imagen o que tenga un pequeño código QR pero el que quiera más información la tiene disponible. Esto es muy importante ya que se trata de niveles opcionales que no entorpecen la visita convencional. También se puede optar por contenidos menos formales y más lúdicos. Muy interesante animar a los visitantes a interactuar online desde el propio museo como hemos comentado anteriormente. Metaverso Parece que ha sufrido un cierto frenazo el metaverso pero no me cabe duda que será un elemento muy interesante para la difusión online de los museos. Aplicaría lo ya comentado sobre la realidad virtual pero con el añadido de la interacción online. NFTs No se me ocurre un mejor uso de los NFTs que utilizarlos para sostener económicamente un museo especialmente si es una institución sin ánimo de lucro como la nuestra. Esta es una de las posibilidades de obtener dinero nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro el dinero que sacamos es para la mera supervivencia. Inteligencia artificial territorio incógnito ahora mismo en su relación con los museos se puede utilizar para generar contenidos de marketing por ejemplo también he pensado que se podría utilizar para investigación para cruzar bases de datos y llegar a conclusiones que a lo mejor es más difícil que el ser humano pueda relacionar tantos datos Podcast es una opción interesante para difundir contenidos online contenidos del museo numerosos usuarios escuchan podcast mientras realizan otras actividades no requiere la atención visual que necesita el vídeo aunque requiere una inmersión media y mucho trabajo por detrás y vídeo el vídeo no funciona bien en todas las redes sociales por ejemplo en Twitter no funciona demasiado bien tiene un gran éxito en TikTok Instagram y YouTube Shorts que es la gran olvidada YouTube Shorts pero creo que está creciendo cada vez más pero tiene que tener una duración corta como pequeños píldoras de los contenidos del museo y ya está elementos para el debate pues muchísimas gracias a ti también por tu presentación lo que está claro y vosotros vosotros tres desde el principio habéis hablado del público de contacto con el público de hablar con el público de establecer diálogo queremos tener público en nuestro espacio físico fuera de él tanto da pero está claro que ya no queremos un público pasivo que deambule por nuestras salas ¿no? y queremos atraer parece que a partir de este momento de la pandemia hemos atraído otro público ¿creéis entonces que esta que la pandemia ha supuesto pues una oportunidad para acceder a ese público que no venía al museo y por otra parte me da igual que conteste cualquiera de las tres a través de las redes sociales podemos medir ese impacto podemos hacer evaluación de ese trabajo nuestro hacia ese público por supuesto puedo robarte esta palabra en efecto bueno al menos en el caso de Universum era un museo muy visto para niños para chiquitos para niños y jóvenes para chicos de primaria secundaria y podría ser hasta prepa a partir de los contenidos que subimos en la pandemia tenemos un público mucho más amplio que actualmente ya también se refleje en el museo el público casual ya son familias completas ya son más adultos mayores estamos brindando tal vez siempre lo hemos hecho a través del museo pero posiblemente no se había difundido tanto como todas nuestras salas pueden ser para todos y sin importar la edad hay actividades desde los más chiquitos hasta los más grandes y finalmente las redes sociales sobre todo que hay unas plataformas muy buenas en las que tú puedes pagar y puedes conocer mucho más allá pero las mismas digo Facebook creo que desde mi punto de vista es la que tiene esa parte de estadísticas mucho más armada que es free ¿no? es libre no pagas por eso y que finalmente sí puedes saber qué tipo de público te sigue por qué te sigue en dónde están ¿no? si están cerca de ti si posiblemente están no sé a una hora de distancia si son hombres si son mujeres si son de cincuenta y tantos años y todo eso te ayuda también a que tú en el museo presencial puedas adecuar tus actividades y tus programas de acuerdo a eso entonces finalmente sí desde mi punto de vista sí para nosotros también digamos cuando yo asumí hicimos un trabajo de digamos de hacer como un mapa de públicos pre-pandemia ¿no? como bueno ¿qué públicos tenemos hoy? ¿a qué públicos queremos llegar? digamos más allá del random que llega al museo por X motivo bueno a ver ¿quién nos interesa que venga específicamente? y por eso armamos todos los ciclos porque era una manera de acercarnos a cada uno de esos públicos al pensar en la migración a las plataformas virtuales digamos seguimos como tratando de trabajar en ese sentido ¿no? en una cosa como bastante segmentada y vamos igualmente relevando también la información como decía Ileana que las plataformas nos van dando digamos nosotros trabajamos bastante somos bastante fuertes en Instagram también y entonces digamos fuimos como relevando un poco de toda esa información de quienes nos seguían y demás como para asegurarnos un poco bueno cuál era el camino a seguir y por ejemplo de los ciclos saberes compartidos que es este ciclo tan fuerte que es muy fuerte presencial pero también virtual que digamos que fue llegando a toda Latinoamérica y demás nos dio un poco una idea de sobre todo en la pandemia de que bueno de que éramos en muchos casos como un nada como una ventana para la gente que estaba encerrada ¿no? como muy fuertemente de acompañamiento entonces eso fue lo que nos instó también muy fuertemente a seguir trabajando en la virtualidad digamos más allá de la pandemia porque nos dimos cuenta que estábamos ocupando un lugar para un montón de gente tal vez sola que digamos que bueno que va a seguir estando sola más allá de que empiece a salir a la calle ¿verdad? pero digamos como un nivel de vínculos diferente entonces también nuestro lenguaje cambia bastante y se hace bastante más familiar digamos como tratamos cuando interactuamos con el público lo tratamos por su nombre le contestamos posteos digamos hacemos como un trabajo como bastante personalizado que eso es súper importante para nosotros digamos que como la persona que maneja todas las redes es la misma y lo hace de la misma manera ¿no? entonces digamos ya sabe y también conoce bueno quién está en una red y en otra y bueno se va generando como un vínculo más fuerte y digamos y esto nos fue sirviendo nosotros para también bueno un poco como decía Eliana para ir viendo digamos qué cosas podemos qué públicos vamos sumando y qué o cuáles no estamos teniendo y entonces tenemos que trabajar para también ¿no? por ejemplo sumamos muy fuertemente actividades tanto presenciales como virtuales para un público como adolescente muy joven que no lo teníamos tan incluido en el museo y eso fue un poco también en relación a toda la información que nos fueron brindando en las redes yo siento que durante la pandemia pues generamos mucho más contenido online porque todo el museo se enfocó al territorio online empezando por conservadores que normalmente a lo mejor tienen mucho más dividido su tiempo pero al estar confinados pues tenían más tiempo para entregarnos artículos de investigación al blog etcétera ¿no? entonces fue una máquina que la verdad es que en poco tiempo se engrasó muy bien y conseguimos es sorprendente la verdad lo bien que se engrasó y conseguimos pues eso generar mucho más contenido y tener mucha más llegar a mucha más gente ¿no? ¿que eso se tradujera luego en que vinieran al museo? pues no sé hasta qué punto si te digo la verdad también hay que tener en cuenta que no fue dejar de estar confinados y que se abriera automáticamente el museo de forma había unos límites pasaron meses hasta que realmente se podía entrar libremente ¿no? pero la pena es que como decías ¿qué tal ahora la nueva normalidad? nueva normalidad para mí no hay nueva normalidad esto es la normalidad prepandemia o sea aquí ya no queda nada de nueva normalidad nueva nada esto es lo estamos viendo con el teletrabajo como casi todas las empresas están como locas porque todos vuelvan ahí a tener el culo en la silla de la oficina ¿no? entonces realmente pues que la gente ha vuelto y se ha puesto con el chip de antes vamos como si no hubiera pasado nada realmente entonces respecto a las redes sociales pues claro que es el eterno debate ¿no? yo he tenido mil discusiones con esto de las redes sociales aportan visitantes al museo y eso como lo sabemos no en realidad no porque están ahí de Charluqui y luego no van al museo pues es difícil saberlo es cierto que Facebook por ejemplo te da mucha información pero otras redes sociales no te dan tanta ¿no? y sobre todo Facebook te da información cuando pagas ¿no? cuando haces difusión de pago ¿no? y y entonces yo tengo claro que vamos a ver que es que siempre estamos con lo mismo ¿no? yo creo que hay que dar un valor a sí mismo al usuario online que está interesado en tus contenidos si luego viene pues mejor pero dale un valor a eso también ¿sabes? porque tu misión yo lo tengo muy claro es difundir el museo la colección el legado de José Lázaro Galdiano y esa es mi tarea tanto si vienen al museo como si no ¿sabes? pero siempre estamos pensando ¿pero vienen o no vienen? no vienen yo ya estoy muy cansado de ese de ese círculo vicioso no está claro que el público es el que más ha cambiado porque parece que el museo es lo que tú dices o por lo menos la percepción que yo tengo es que bueno pues se ha acabado esto y todo el mundo quiere volver rápidamente a lo otro entonces ahí paso quizá a un tema que me parece también muy interesante porque es verdad que durante la pandemia fue todos a una todos lo que decía Chema generar contenido ahora pues ha vuelto cada uno a su cubículo o sigue habiendo esa comunicación entre los distintos departamentos para difundir hacia afuera y para entablar esa conversación con el con el usuario más que visitante usuario que yo creo que es el mismo usuario no tenemos que decir bueno a mí el que me interesa es el que esté físicamente el otro bueno si quiere que haga entonces hemos empezado a trabajar en equipo o eso se ha acabado yo creo que o sea yo en lo que es mi museo tengo suerte que mucha gente que está predispuesta a colaborar pero también entiendo que si tienen un montón de tareas más pues ya no pueden dedicarle al mismo tiempo antes era casi el 100% y también me gustaría decir que lo digital internet salvó al museo durante el confinamiento porque es que el museo si no hubiera sido la muerte o sea hubiera sido un vacío ahí un paréntesis durante X meses depende ya de lo que durara el confinamiento de cada uno pero la tecnología digital salvó al museo para que se mantuviera vivo para que no tuvieran que ir a expedientes de regulación temporal de trabajo mucha gente y etcétera entonces eso también no se dice mucho yo no lo he oído mucho pero es que hay que decirlo Sí, yo creo que que pasó eso que la virtualidad salvó al museo y que el museo salvó a mucha gente en la virtualidad que esto es lo que yo decía como tener acciones y actividades y cosas para ver y demás durante durante este periodo para nosotros fue un cambio muy grande porque para nosotros hasta ese momento las redes eran de difusión de acciones presenciales y digamos y este cambio grande en digamos en transformarse en lugares de generación de contenido fue muy importante y fue muy importante y yo creo también la virtualidad para el equipo porque nos enseñó nos enseñó digamos trabajando en la distancia a ser sumamente como operativos y organizados digamos metodológicamente mucho más organizados para digamos poder bueno yo tengo que terminar de desarrollar el texto vos armas la imagen ya está subida para que la puedas tomar digamos como esa esa cosa como muy secuencial que tal vez en la presencialidad no la teníamos tan como tan clara y me parece que en ese sentido funcionó muy bien y sí creo que que fue como definitivamente viéndolo ahora a la distancia creo que fue como un periodo que nos sirvió como de mucho aprendizaje para para trabajar un gran equipo además debo decirlo hay aquí algunos miembros presentes que que acompañaron no digo porque en algunos casos pasaba que bueno tal vez bueno digamos no no de hecho la presencialidad creo que nos costó un poco más que el trabajo digamos que tomarnos el rápidamente la costumbre del trabajo virtual en el caso de Universum si había si hay un área específica para para los temas digitales para las redes sociales pero es un área muy chiquita en la pandemia tuvieron que entrar todos los grupos es decir ya no lo hacíamos en presencial pero si había un curador educativo responsable de un evento pues era ese mismo curador conformando pero ahora la parte digital ¿no? desde cómo subíamos el programa qué íbamos a hacer si íbamos a hacer videos si íbamos a hacer infografías si íbamos a hacer qué entonces en ese sentido se engrosó se engrosó el grupo al final regresó a la normalidad por así llamarle ¿no? pero finalmente se vio tanto la importancia también en este tipo de temas que requerimos de más ayuda ¿no? que al final la parte digital fue tan fuerte que todo el tiempo era trabajar 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 para ¿no? y que finalmente pues si nos voltearon a ver como de ah creo que necesitan un poco de ayuda ¿no? entonces como tomarse más en serio de ah creo que no es tan sencillo llevar redes sociales no lo sé entonces en ese sentido creo que también ayudó ayudó mucho si has dado un poco la clave con lo de tomar en serio yo creo que antes de la pandemia no nos tomaban tan en serio y con la pandemia nos empezaron a tomar más en serio se dieron cuenta del valor que tenía eso yo creo y luego también hay que mencionar pues que surgieron durante la pandemia iniciativas como Remed ¿no? tan positivas la colaboración online entre instituciones también muy bien eso estuvo bien si algo ha tenido positivo la pandemia han sido cosas como esa y sobre todo el ver porque antes era un poco bueno pues el conservador del museo que tenía sus labores y ya que estás haces esto y ya que estás y ya que estás también lleva redes sociales y creo que bueno lo que dice Chema a partir de entonces se tomó en serio se vio que eso era un trabajo más lo mismo que desarrollo mis otras tareas también me dedico a la difusión ¿no? y que además esta difusión que todo esto tiene que estar por detrás con una con una estrategia digital que no sé si se está desarrollando en vuestros museos o se sigue haciendo de la misma forma ¿no? según llega el caso o si hay alguien predispuesto o si de verdad en esos planes que tienen cada museo bueno pues para una temporada para dos temporadas se están desarrollando verdaderamente estas estrategias digitales no sé lo que pensáis en nuestro caso sí y quería retomar algo que dijo Chema hace rato que no sabemos si realmente el público llega por las redes sociales o sea si nos ven las redes si llega en nuestro caso fíjense que sí y a mí me da mucha alegría porque somos un museo universitario entonces no somos grandes de presupuesto ¿saben? y la parte digital que yo les contaba que ya se venía trabajando desde antes de la pandemia pero que en la pandemia se engrosó todavía más ¿no? tenemos más de millón y medio de followers y demás entonces nosotros nos damos cuenta a la hora de hacer eventos presenciales la gente solo se entera por nuestras redes sociales no tenemos salida a través de otras cosas digo como UNAM la verdad es que sí Gaceta UNAM a veces retoma cosas pero tampoco es que tenga a veces la cultura no se vende como quisiéramos ¿saben? entonces yo aquí sí veo mucha fuerza sí veo mucha fuerza porque al final la gente llega y pregunta por el evento que tienes entonces es como de eh bravo habría nada más que consolidar y terminar de medir qué tanto flujo porque obviamente no es el mismo que tenemos allá y que todos llegan eso no es real ¿no? pero pero de que llegan llegan ¿no? entonces es que claro el tener un público universitario eso es una ventaja en ese sentido ¿no? totalmente nosotros tenemos mucho público cautivo mucho público mayor ¿sabes? que también tenemos un handicap y luego claro lo que pasa que aquí en Madrid tenemos tanta competencia con el Prado el TIS en el Reino Sofía y estamos además alejadas de esa zona geográfica que pues los turistas pues si vienen a Madrid dos días pues van a esos tres ¿sabes? y el nuestro les pilla un poco lejos sí, sí, claro entiendo esa parte para nosotros bueno el digamos la pandemia nos trajo nos trajo digamos el público que se generó en la pandemia decantó después un poco en la presencialidad pero pero también digamos esto que yo les decía al principio sabemos que hay mucho público de Latinoamérica por ejemplo que se formó en durante la pandemia a través de las redes que probablemente no venga nunca entonces para nosotros es como otro público que es ese que queremos seguir sirviendo digamos alimentando por eso cuando empezamos con la presencialidad también nos planteamos bueno ¿qué hacemos ahora? ¿suspendemos todo lo virtual? dijimos no toda esta gente que nos viene agradeciendo por haberlos acompañado todos los domingos con un taller de tejido de no sé teñido artesanal digamos no no podemos ahora abandonarlo entonces decidimos ir viendo de qué manera íbamos trabajando cada digamos en cada uno de los diferentes ciclos para seguir estando digamos con presencia en la virtualidad y también en lo presencial la verdad es que seguimos trabajando en las dos en las dos vertientes me parece que eso que eso es como muy importante para nosotros y de hecho lo seguimos planificando de esta manera y y tenemos pensado bueno ahora estamos desarrollando la visita 3D con cámara 360 estamos viendo digamos cómo avanzar en un en un trabajo de realidad aumentada también con escaneos de 3D de prendas para hacer la muestra permanente que no tenemos en sala porque es muy chiquito el espacio digamos que puede estar en realidad aumentada digamos como bueno una cantidad de cosas como para seguir cada vez más ahondando en esto porque además somos como un museo muy abierto y muy interactivo siempre entonces nos interesa digamos como abrir la colección cada vez más ¿no? además la indumentaria tiene como un un tema que es una materia muy sensible de todos los patrimonios materiales es casi como el más sensible porque los materiales son muy blandos se degradan rápidamente y demás entonces el hecho de que pueda de que ese material pueda estar digamos lo más digitalizado posible digamos o con fotos de alta definición y demás hace que tenga digamos como una una permanencia en el tiempo que tal vez en algún caso trascienda el objeto físico porque por ejemplo cuando hablamos del público de las redes sociales o online que si viene o no viene por ejemplo hay gente que a lo mejor nunca va a tener la oportunidad de venir a Madrid presencialmente y por qué no le das valor a enseñarles el museo a esta gente que nunca va a poder venir a entrar a actuar con ellos que yo hay muchos usuarios que me han dicho eso yo nunca voy a poder estar pero oye encantado de de que me enseñes esto ¿sabes? y luego también veo que por ejemplo siempre estamos con en redes sociales y tal con la actividad la próxima actividad tal y cual y yo lo que veo es que al público lo que más le gusta es el contenido del museo más que cualquier actividad hombre a lo mejor excepcionalmente alguna le va a interesar ¿no? por lo que sea pero yo lo que veo generalmente por el número de likes que me dan por el número de veces que lo comparten es que yo si pongo contenidos de mi museo es lo que más valor tiene para ellos y además es curioso porque parece que no les estás vendiendo nada cuando pones contenidos de tu museo sin embargo cuando pones una actividad parece que le estás vendiendo algo entonces eso lo valoran más negativamente yo creo que hay muchos museos que no se dan cuenta y al final estás con el carrusel de la próxima actividad hay que vender la próxima actividad no sé qué no sé cuánto y al final tu propia colección está muy en segundo plano yo creo que es importante poner en primer plano tu colección porque es lo más valioso que tienes sin duda la mayoría efectivamente nuestra base o nuestra materia prima es ese patrimonio que conservamos y en el fondo la actividad es como un apoyo para entender para hacer llegar para que sea más fácil pero efectivamente lo importante son esos contenidos y lo de menos como los tres es que vengan físicamente o no vengan ya están viniendo pero lo que es la actividad ya ese público que solo va físicamente va a menos cada vez va a haber un público más híbrido porque quién no mira antes de ir en la web las cosas que hay quién no hay pues en redes sociales ese visto me voy a acercar o luego ese público que dice Chema que sabe positivamente que nunca va a ir pero ahí lo tienes y quizá ese público hay que trabajarlo pero para eso bueno pues deberíamos tener o los museos deberían de tener o trabajar en tener una estrategia digital es que justo creo que la importancia digamos si tú tienes una actividad y quieres que llegue a un público posiblemente no subas el banner de la actividad porque no haces algo en pro o sea una estrategia digital digamos yo tengo la semana del cerebro y a lo mejor subo el banner y es como de vengan por favor pero qué tal si hago una infografía súper interesante diciendo que a Einstein le robaron su cerebro y cómo es que se lo robaron y la puedes sustentar científicamente porque bueno nosotros somos un museo de ciencia y entonces ahí ya captaste al público y entonces es invitarlo a algo sin invitarlo es un poco lo que decía Chema o sea que no se sienta que lo estás obligando a trayendo pero que al final tu contenido está siendo tan valioso que ellos se van a interesar en ti entonces es parte de una estrategia digital sí absolutamente que tiene que ver un poco con el origen de la remet que es el hecho de sentirnos tan aislados y usar las herramientas digitales para conectarnos reconectarnos conocernos dialogar y sobre todo para compartir experiencias digitales porque la remet fue de alguna manera un espacio para compartir conocimientos entonces lo que yo quiero preguntarle a nuestros panelistas es a partir de compartir esos conocimientos ¿cómo veis ahora el tema de la inversión en tecnología o la inversión en capital humano? ¿cómo lo veis? ¿dónde debería el museo invertir? en nuestro caso la verdad es que tenemos por suerte y un poco sobre sobre la el inicio de la pandemia sumamos varias varias personas al equipo que venían de otras áreas del Ministerio de Cultura de la Nación que fueron como muy muy indicadas en el momento digamos porque eran gente con conocimientos audiovisuales y demás entonces nos ayudaron muchísimo a trabajar en este aspecto la verdad es que en este momento para nosotros sería como importante invertir en tecnología esto digamos desde un lugar somos un museo pequeño si bien nos financia el Estado trabajamos a partir de donaciones para la colección no tenemos grandes presupuestos con lo cual hacemos mucho trabajo de interacción con otras instituciones y demás como para para poder fondearnos bueno algún tipo eventualmente de subsidio y demás pero pero me parece digamos pero nos serviría muchísimo eso o sea es más necesario en este momento eso que el personal porque bueno tenemos fuimos armando un equipo como bastante fuerte en este aspecto pero bueno nos falta como la otra pata a veces que es un poco más de tecnología de hecho por ejemplo nosotros en sala no tenemos mucha tecnología es una deuda pendiente importante que tenemos para para mí desde mi punto de vista que sería genial poder incorporar mayor tecnología también en sala bueno bueno yo nosotros es que claro hay que contar un poco la situación de cada uno somos un museo pequeño somos la propiedad del estado pero no somos un museo estatal entonces nos dan muy poco dinero al ministerio al año no nos dan ni para pagar la luz del museo o sea que te puedes hacer una idea lo que pasa que este coleccionista el fundador dejó un dinero que está invertido desde hace setenta y pico años con poco riesgo y lo de los dividendos que van dando ese dinero pues vamos sobreviviendo entonces ¿qué pasa? pues que capital humano pues muy poco muy poco y con pocas posibilidades de aumentarlo vamos ya ya veis yo llevo casi todas las redes el blog la página web cambio todas las diapositivas de los monitores del museo bueno hombre orquesta ¿no? y y entonces también funcionamos mucho por colaboración eso sí que me gustaría decirlo porque nosotros tenemos un juego de realidad aumentada porque colaboramos con Padawan Games y pedimos una subvención al ministerio en un concurso y nos la concedieron y creamos el juego entonces hemos funcionado varias veces con así de esta forma ¿no? colaborando así de paso invito si hay algún empresario interesado en colaborar con nosotros que somos pobres pero que estamos muy dispuestos a a colaborar mira por ejemplo habéis puesto antes en lo que vais a hacer en las jornadas estas que estaba el de Nos que hizo la página del Prado recuerdo cuando nos vino a mi despacho que no los conocían ellos son de Navarra no los conocía nadie en Madrid yo los recibí en mi despacho me estuvieron ahí contando sobre la web 3.0 la web semántica y todo entusiasmados y al final hicimos igual un proyecto de colaboración con ellos nos concedieron una beca y tuvimos un buscador semántico que era de lo más avanzado lo que pasa que es de lo más avanzado que había en España pero como somos pequeños nadie nos hace ni caso a ver qué pasa que luego nos hicieron nombre y ahí los tienes hicieron la web del Prado y se llevaron el premio pero estuvieron antes en mi despacho bueno y y respecto a inversión tecnológica pues estamos en lo mismo te puedes imaginar yo hago las fotos con mi cámara de móvil yo no tengo un móvil para compartir encima me lo compro pensando que tenga buena cámara para que me salgan buenas fotos ¿sabes? y así todo pero bueno vamos tirando y vamos haciendo cosas tenemos muchos proyectos pero como siempre como no hay dinero pues hay que esperar a ver si conseguimos una subvención si si la empresa lo puede hacer de otra forma ¿sabes? pero no no hay dinero así somos y en mi caso si tuviese que elegir que además es muy difícil también tal vez me iría primero por la parte tecnológica y tal vez no tanto yo pediría más capacitación tal vez o sea trabajar con los equipos que ya existen o sea tal vez en el momento no engrosarlo pero sí creo que es lo más importante y estaría como a la par tanto tecnología como mayor capacitación en general a todos los equipos y mira que no estamos nada mal pero creo que siempre es necesario afortunadamente tenemos la UNAM somos parte de la UNAM ¿no? y gran parte de los programas y todo el tiempo estamos como buscando eso pero creo que aún falta más y es súper necesario al menos yo lo veo en las redes sociales apenas terminé un diplomado pero entonces ya me quiero meter al siguiente porque todo esto está cambiando vertiginosamente ¿no? la parte digital cambia todo el tiempo todos los días o sea yo todos los días me meto a Facebook y me cambia algo ¿no? o sea de verdad que si hacen entonces bueno creo que al menos yo lo vería desde esa manera ¿no? tal vez no engrosarlo pero sí capacitar al equipo y pues la parte digital sí sí nos importa muchísimo porque además somos un museo de ciencia y tecnología y somos interactivos entonces también en eso tenemos que estar todo el tiempo evolucionando ¿no? y una cosa que se me ha olvidado comentar es que en España es que tenemos un problema muy grande por ejemplo los museos estatales ¿cuánto tiempo llevamos ya con las redes sociales y con todo el tema de marketing digital viendo la necesidad que en los museos hace falta gente especializada en eso? llevamos 10-15 años ¿tú has visto que el Estado esté en unos o esté en otros haya sacado posiciones para que los museos haya personales de ese tipo? no aquí tenemos una mentalidad del museo del siglo XX o XIX ¿sabes? es que yo digo vale no te vas a incorporar inmediatamente pero que han pasado 15 años no te das cuenta ya de la necesidad de eso a ver se me parece me parece increíble sinceramente y tampoco nadie lo dice soy el único que lo dice bueno llegado este momento yo no sé si alguno de los asistentes quieren hacer alguna pregunta Nuria Gutiérrez García Gutiérrez perdona ha levantado la mano Nuria no sé si me oís ¿me oís? sí, sí, sí te oímos Nuria vale bueno felicidades a los organizadores por esta tarde y a los ponentes porque bueno ha estado muy interesante las tres intervenciones gracias José María por volver aunque sea esta vez me alegra mucho poder verte otra vez en la pantalla y bueno yo mi pregunta es para Ileana porque en mi caso trabajo trabajo en una universidad pequeña realmente pequeña de España que es en Cantabria y trabajo gestionando colecciones universitarias entonces bueno la UNAM es una referencia dentro del mundo de los museos y colecciones universitarias a nivel internacional entonces sois pequeños pero no sois pequeños sois muy grandes desde aquí se os ve muy grandes muy grandes tenéis muchos museos y creo que muy bien gestionados y sois yo para mí sois la envidia en mi caso es una universidad pequeña hicimos lo que pudimos durante la pandemia pero mi pregunta para ti es hemos hablado de los públicos si estuvieron participando entonces si han vuelto ahora pero en el caso de te quería preguntar en el caso del personal de la universidad docente e investigador durante este tiempo de la pandemia personas que docentes e investigadores que no habían participado con vosotros ¿se animaron a participar en los contenidos o seguisteis trabajando con los que eran colaboradores habituales y luego sí también y luego también te digo el personal de administración y servicios del resto de la universidad o del museo bueno del museo sí que lo has dicho que se implicaron pero del resto de la universidad ¿se implicaron en colaborar en esos contenidos? Gracias Muchas gracias y bueno gracias por las flores sí somos orgullo UNAM y bueno contestando tu primera pregunta fíjate que ya teníamos investigadores de la UNAM que son de casa y que todo el tiempo nos acompañaban en todos los eventos entonces ellos permanecieron en Lidia ¿no? nosotros hacíamos nuestras conferencias y ellos eran invitados de nuestros eventos y demás y ahí están y permanecieron y ahí siguen ¿no? afortunadamente y hubo más que se sumaron y hubo gente externa a la universidad también que se sumó o sea conocimos conocimos más personas la verdad o sea sí creo que esta parte de conexión y de estar en línea te da la oportunidad de ¿no? y entonces pudimos también enlazarnos con personas que no viven aquí en la Ciudad de México ¿no? porque nosotros vivimos en la Ciudad de México el museo en la Ciudad de México y pues cuando haces una charla presencial pues necesitas que por lo menos vivan acá o que viven muy cerca ¿no? porque si no es un poco más complicado los traslados digo no quiere decir que no se pueda pero es mucho más complicado y complejo entonces esta oportunidad que nos dio el hacerlo en línea pues es conectarte con otras personas dentro y fuera de la UNAM pero además dentro y fuera de la Ciudad de México ¿no? entonces en ese sentido la parte administrativa bueno nosotros tenemos aquí lo que yo decía es que sí se unió toda la gente que pertenece al museo más no nosotros digamos como UNAM tenemos trabajadores que son sindicalizados y que ellos más bien son operativos entonces ellos pues obviamente no sumaron en este sentido porque su labor es distinta ¿no? más todos los que laboramos en Universum fuimos y nos unimos digamos para generar contenidos desde nuestras trincheras ¿no? entonces bueno finalmente creo que así es como sucedió y también tuvimos colaboraciones y es importante que lo mencione con otras asociaciones con otros museos aquí voy a echar un comercial porque es importante nosotros como Universum y como Museo Universum creamos una conversación de museos cada viernes que hasta el día de hoy todavía se lleva a cabo con museos de México hasta ahora somos museos de México digo invitados están todos ¿no? y lo que buscábamos es hacerlo en Twitter yo sé que Twitter ahorita bueno ya se llama X pero y es una red que ha cambiado mucho últimamente pero lo hicimos en Twitter y hacemos hilos todos los fines de semana hasta la fecha permanece todavía y lo hicimos nada más con la pura iniciativa de querer no nos olvides ¿sabes? lo que queríamos decir a nuestros públicos es no nos olvides y estamos museos de toda la República Mexicana digo principalmente de la Ciudad de México pero hay museos de toda la República Mexicana y hasta la fecha también ese tipo de colaboraciones se consolidaron y permanecieron y por último y la comunidad de la comunidad universitaria el último el último sector los estudiantes ¿colaboraron en los contenidos en algún momento? nuestros becarios que son estudiantes en su mayoría de la UNAM bueno casi todos de la UNAM ellos sí colaboraron gran parte de su función digo con un núcleo cerrado pues era participar a través de las redes sociales muchísimas gracias gracias Muria gracias Siliana tiene levantada la mano Juan Carlos Murillo está silenciado pero cuando quieras puedes hablar buenos días te oímos bajo Juan Carlos Juan Carlos Murillo desde el Salvador Museo Regional de Experiencias me presento Museo Regional de Experiencias soy Diego por favor sí nuestra experiencia a partir de la pandemia el post pandemia básicamente fue que nosotros como estudiamos en marca filiana estuvimos trabajando de la mano con centros escolares implementamos las charlas conferencias hasta que llevamos un punto también estudiamos con talleres médicos lo que vimos en el partido mediante la virtualidad nos funcionó muy bien creo importante enmarcar hay todavía hasta este momento hay todavía algunos efectos muy pero muy populares que seguimos manejando nosotros a nivel actual las redes nos ayudan mucho para podernos promover unas actividades muy importantes como dice Ignacio rescato a eso se nos se nos facilita ¿verdad? poder congovernos a nuestras actividades culturales ¿verdad? ¿verdad? considero importante esto ¿verdad? para poder nosotros proyectarnos pero si apostamos en el museo aportamos nosotros a la presencialidad ¿verdad? la experiencia de visitante que nos visitan ¿verdad? es abismal en términos y no se dice la atención que si me era malo ¿verdad? poder conocer a los públicos saber cómo se sienten sabios ¿verdad? y nosotros estamos impactando con las temáticas que nosotros llevamos ¿verdad? para nosotros es importante pero no dejamos también por un lado pues el hecho de que las las lecciones nos acompañan en la medida para poder nos obligar a este código que esta medida como decía José María o no es que puedan afectarse al inicio si no es por la manera Juan Carlos, perdona es que se escuchan unas voces de fondo y no se te escucha muy bien a ver creo que hay cierto ruido pero no sé si me diría a entender por lo nacional algo, sí, estamos ahí lo conseguimos mi oreja yo creo que se dirige a Eliana, no sé si Eliana le ha escuchado bien lo que quería comentar Sí, lo que entendí Juan Carlos es la importancia que tienen ustedes en las redes sociales o sea que saben que a través de ellas pueden llegar a distintos públicos y sin embargo entiendo también que lo que dices es que para ustedes la presencialidad es lo más importante entonces sí la verdad es que justo hoy era lo que creo que los tres coincidimos creo que ambas ambos públicos si llamamos públicos digitales y públicos presenciales ¿no? desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista sería darles el valor a cada uno de lo que queremos comunicar ¿no? al menos yo así lo veo y tanto al público digital darle cosas extra o cosas fuera de lo que tú puedes dar directamente en el museo y lo mismo en la parte presencial ¿no? creo que ambos públicos al final ya sea que en algún momento captes aquellos digitales y vengan a tu museo o que nunca vengan a tu museo porque viven en China ¿no? no lo sé aún así creo que a cada uno darle darle la importancia necesaria y darles contenidos de valor ¿no? Sí yo es que creo que no hay que pensar en términos de exclusividad ¿no? que es una cosa u otra es que son las dos cosas si puedes si puedes si no puedes pero es que por ejemplo lo digital también puede potenciar un montón la visita presencial ya hemos visto es que yo alucino con las posibilidades que tiene la realidad aumentada en la visita yo creo que para mí eso es un filón que todavía no se ha explotado nada de lo que se va a poder llegar a explotar y también depende del museo ¿no? para el museo de ciencias por ejemplo a lo mejor la realidad virtual le puede ir mejor pero a mi museo no le va tan bien ¿sabes? bueno eso ya hay que estudiar cada caso en concreto pero la realidad aumentada tiene unas posibilidades de o sea es que a mí es que lo que me da mucha pena es abandonar al público en las salas con una triste cartela que lo único que pone es el título el autor y tal o sea luego dices que la gente no entiende las medidas que a nadie le interesan claro las medidas sí ¿para qué quiero las medidas? ¿sabes? eso es ruido óptico ¿sabes? y luego dices no, es que a la gente no le interesa el arte ¿no? es que no le estás explicando las cosas cada cuadro cada obra tiene una historia ¿sabes? yo muchos cuadros de la colección que flipo con la historia que tienen detrás si no se la explicas pues él no lo va a ver ¿sabes? entonces por ejemplo la realidad aumentada te permite que el que quiere ver solo la cartela pues que la vea pero el que quiera ver la historia que tiene detrás ese cuadro pues coge su móvil hace así y lo lee y no molesta a nadie y no estás llenando de ruido las salas aunque mira por ejemplo yo hace poco fui al Thyssen en la exposición esta de El Oculto y habían llenado toda la sala era con un montón de explicaciones no se pasaban no eran demasiado largas pero a mí me encantó y no era tecnología digital y lo cierto que era un poco invasivo porque era mucho texto pero a la gente le encantaba porque estaba bien explicada la exposición pero si te ponen ahí una exposición te ponen las cartelas y ya está pues normal que la gente que es que pensamos parecer que como historiadores del arte sabes que toda la gente no es historiadora del arte explícale las cosas a ver explícale que tiene que ver contigo ese cuadro explícate es que claro la gente pues no le interesa porque es que no se lo explicas no le atraes hay que atraerlos hay que hacer el esfuerzo de atraerlos pues sí no sé si queréis alguna cosa más Juan Carlos si no tiene levantada la mano Juan Galvis cuando quieras hola que tal como les va bueno yo les hablo desde Argentina desde Buenos Aires yo soy colombiano la verdad es que me he encontrado con un montón de coincidencias respecto a la visión que tiene Remed yo soy CEO de Art Intelligence que digamos nosotros somos facilitadores digitales y somos creadores de soluciones digitales justamente pensando en el arte digamos venimos trabajando en algunos museos ya de acá de Buenos Aires en algunas galerías de Buenos Aires y Bogotá y básicamente digamos que concuerdo con un montón de los conceptos que están diciendo ustedes en tanto a que el arte se tiene que alejar se tiene que acercar a la gente y tiene que dejar esa concepción un poco elitista que muchas veces se trata de que de hecho una de las cosas que nosotros como que tratamos también de romper es la visión de que mucha gente no va a un museo o no se acerca al concepto del museo porque no lo entiende entonces entonces hay que romper quizás como esta cuestión cultural de que de que arte y entretenimiento no no pueden ir de la mano porque queda como mal queda como feo entonces bueno por un lado digamos que comentarles esto por otro lado comentarles que estoy encantado de que exista Remed mañana nos vamos a hacer socios seguramente y nos encantaría tomar contacto con ustedes y ponernos a disposición absolutamente como para poder convertirnos no solamente o convertir a los museos no en clientes nuestros sino ser nosotros socios de los museos en cuanto a buscar soluciones que logren esto o sea que el museo llegue más a la gente y bueno nada eso básicamente felicitarlos por esto pues muchísimas gracias Juan y estaremos encantados de recibiros a todos en Remed muchísimas gracias Elena bueno si nadie más veo que no hay más manos levantadas si alguien ahí se levanta una ahí es venga ahí es cuando quieras gracias Elena si me escuchó si verdad si te escuchamos con un poco de eco pero no te escuchamos ya saben aquí a Latinoamérica y algunos inconvenientes con la red pero bueno agradezco igual a Ileana por estar siempre a disposición y pues Universum es uno de nuestros museos estrella de la Ciudad de México y de todo el país la verdad es que siempre ha sido un referente y yo creo que hemos visto que en los territorios tenemos casos muy específicos y en museos también casos muy específicos y yo creo que bueno yo aquí como embajadora de Remed Latam les invito a participar un poquito más vamos a empezar a hacer más actividades en clave de territorio latinoamericano entonces pues bueno nada más hacerles el comercial ya lo había dicho Ana pero pues acá yo representando un poco y a lo mejor también si me queda un poco la duda ya para terminar el diálogo si es posible que vemos un montón de retos no hemos visto un montón de retos en cuanto a la desarrollo de estrategias pospandemia pero yo creo que también no hemos visto qué cosas negativas nos ha dejado creo que nos hace falta decir que pues sí existe una precarización del trabajo digital no solamente en los museos sino en diferentes instancias avanzamos en muchas cosas pero creo que en eso no creo que hemos retrasado mucho y se han abierto muchas brechas en cuanto a la dignificación del trabajo no solamente en el ámbito digital sino en el ámbito de los museos entonces bueno les dejo eso en la mesa y pues muchísimas gracias de nuevo gracias ¿alguno quiere contestar o comentar esto que ha dicho Yes? sí yo muy brevemente ah perdón no 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 iba a decir que es un poco cierto eso que que la el momento digital que era medio como un continuo ¿no? doméstico de no sé si duermo no duermo me saco la pijama o no y voy y vengo y toda esta situación tan tan mezclada mixturada de digamos de socialización este hasta acá básicamente y por nuestras propias herramientas generó tal vez como una esta situación de estar como mucho tiempo conectado no permanentemente pero sí digamos de de flexibilizar o extender a veces los tiempos y eso en la vuelta a la presencialidad digamos en realidad tiene como como una doble cara porque digamos hay gente que viene presencial hay otra gente que por ahora hemos mantenido en cierto ritmo de trabajo virtual dado que nuestra conexión de internet en el en el espacio de trabajo es bastante mala entonces digamos hay muchas veces que hay tareas que directamente se hacen en cada uno en la casa entonces lo hace con sus propios dispositivos entonces digamos sí quedó como una situación que todavía no está del todo zanjada que deberíamos poder incorporar que bueno estamos trabajando en eso ahora una mejor conexión de internet que sirva para todo el trabajo digital que hacemos hoy dispositivos tecnológicos también como comentaba yo antes la verdad es que nosotros pudimos incorporar gente audiovisual de diseño gráfico y digamos interactivo pudimos armar un equipo pero ese equipo todavía está un poco trabajando en forma doméstica y con sus propias herramientas entonces sí sería bueno que en algún momento eso logremos como integrarlo y que todo eso pase a estar en el museo es como un rezo no sé muy bien porque porque bueno tal vez es difícil pero pero sí yo creo que eso que eso sucedió no sé si siempre es negativo creo que nos dio la posibilidad también de digamos de darnos cuenta que si el trabajo tiene como momentos intensivos tal vez no requiere de tanto horario digamos en el día sí obviamente esto tiene que ver también con la posibilidad o no y flexibilidad o no que tengamos cada uno en el espacio de trabajo porque no sé hay que cumplir si o si habla una cantidad de horas es distinto digamos que si eso puede ser flexible pero pero sí definitivamente creo ahora me parece que ya nos ordenamos bastante pero en el primer tiempo pos pandemia esto era como un poco difícil todavía estábamos muy desordenados mandando mails a cualquier hora y chateando a cualquier hora y bueno logramos ahora un poco eso ordenarlo pero pero sí creo que queda un poco como deuda ahí de terminar de digamos de lograr que la institución sea la que la que termine digamos de ponerlo tecnológico tanto en conexión como en en dispositivos pues sí yo al igual que Vicky creo que se desdibujaron los horarios porque viene bien cuando vienes en presencial pues tienes una hora de entrada una hora de salida pero en pandemia y sobre todo yo como encarga de la parte digital pues créanme que mis diseñadores me escribían a las 11 o 12 de la noche porque ellos son nocturnos ¿no? y entonces la directora súper tempranera 7 de la mañana y yo tenía jornadas de trabajo no les miento o sea desde las 7 de la mañana y eran 11 o 12 de la noche y yo no acababa entonces sí pero fue como en la primera parte o sea ya después yo también tuve que poner orden ¿no? como de decir esto si ya no lo contesto creo que se desdibujó porque como todo el mundo estábamos en línea y entonces estábamos en nuestras casas ¿no? bueno creo que sí todos estábamos en nuestras casas pues finalmente era o te escribo desde las 7 y me tienes que contestar o te escribo a las 12 y me tienes que contestar y perdón pero no o sea a mí sí me pasó ahí una parte como de salud mental necesito también tener mis horarios y necesito mi hora de comida porque ya se te juntaba el desayuno con la computadora pero entonces con la llamada pero con la conexión entonces era la locura ¿no? al final tú también tú también tenías que poner mucho de tu parte para poner ese orden que era súper necesario y que al final era salud mental para todos ¿no? entonces sí esa fue la parte no tan buena que al final que al final creo que se logró yo creo que como conclusión porque es que me sale aquí un cartel que nos quedan tres o cuatro minutos no sé si esto se va a cortar y bueno supongo que Ana como si queréis también querrá despedir muchísimas gracias a todos ha sido una tarde estupenda creo que hemos aprendido mucho y bueno ojalá nos sigamos encontrando Ana gracias Elena por la organización del evento y por la moderación que ha sido fantástica y los cuatro los tres ponentes que teníamos hoy que que nos habéis contado un poco el intríngulis y ahora estabais también cuando vamos a acabar es cuando van saliendo todas estas cosas detrás del backstage y cuando estaba ahora y Leana comentando yo venía también a pensar con museos con los que hemos hablado que muchas veces te comentan que la gente que lleva por ejemplo los community managers o la gente que lleva comunicación en el museo durante la pandemia tuvieron ese momento de auge de grabar a todo el mundo y envíame fotos envíame textos y ahora te voy a hacer un directo y ahora te voy a hacer un no sé qué y todos al revés estaban explotadísimos porque todos iban a por ellos y luego ahora en la pospandemia era al revés eran ellos que iban detrás de todo el mundo y todo el mundo ah déjame ahora estoy aquí restaurando no sé qué que te voy a dar yo dos fotos para no sé cuántas y como que ya ha pasado ha pasado otra faceta y entonces ya tenemos que buscar los contenidos en otro lado madurarlos de otra manera entonces sí que ha habido ciertas cosas que en la pandemia han eclosionado o tuvieron su lugar como comentabais que luego han ido madurando que se han ido hibridizando con la cotidianidad de la presencialidad que es lo que tiene el museo también vamos a defenderlo aquí porque no es ese patrimonio la visita física es el ir el estar el compartir el adquirir lo que queráis de toda la práctica museística pero sí que es verdad que hay cosas que han venido para quedarse como los eventos híbridos o algunas acciones yo también por ir concluyendo ya si queréis del estudio que estamos haciendo y de lo que vamos investigando hemos ido viendo que mucha de esa improvisación ha ido madurando que muchas veces los museos pues ya los directos o el material así en bruto ya no se echa tanto porque genera mucho ruido digital y entonces también pues se hacen muchas ediciones ya se intenta trabajar un poquito más todos los contenidos que se suben y que se hacen esa parte de improvisación que fue muy buena durante la pandemia ha madurado de alguna manera y sí que se está transformando y bueno confiando un poco en que si alguna vez por todas ha entrado en la cabeza de los directores las directoras de los museos que lo digital ha venido para quedarse que las audiencias digitales ya cuentan que lo digital ya no depende solo del ámbito de informática o de comunicación sino que es de todo el museo que todo el museo a veces se tiene que arremangar y trabajar en el ámbito de lo digital para muchas cosas y en ese sentido esperemos que sí hay cosas por ejemplo con ayudas de subvenciones de Next Generation aquí en Europa que sí que está llegando al tema de museos que se está trabajando en tema digital para hacer visitas virtuales que parece que ya sea algo del pasado porque ya estamos en el metaverso y con la inteligencia artificial pero están llegando esas ayudas ahora para seguir haciendo visitas virtuales digitalizar etcétera y vamos madurando a veces como a otros ritmos en lo digital en Latinoamérica estuve en Argentina que conocí allí a Vicky y estuvimos viendo como el panorama de los museos argentinos en Panamá el tema de la digitalización es todavía más lenta de las colecciones como digitalizarlas entonces hay toda esa parte allí en cambio las redes funcionan mucho mejor que en España la parte de educación de museos el tema de redes y entonces según los panoramas hay cosas que ya funcionaban bien y que siguen funcionando mejor otros que tenemos que ir adaptándonos o que van a un ritmo más despacito hablo en cuanto a la estrategia digital de las herramientas digitales y como todo esto vaya metiéndose en el museo y bueno si queréis ya por cerrar que una vez más agradecer el esfuerzo que hacéis todos los profesionales que estáis ahí al pie del cañón que eso que decía Ileana y Vicky de estar las 24 horas abiertos o estar trabajando que yo lo sé que lo hacéis que aunque no se estén llamando un email ya estáis pensando que vais a hacer para no sé qué para no sé más y por eso estamos aquí en esta red que somos gente activa que estamos interesados por nuestra profesión por mejorar por colaborar y por eso sois aquí más que bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias hoy hemos llegado a un pico de 50 personas que estábamos aquí conectados que está muy bien despedimos el año con este encuentro esperamos veros en Bilbao en presencial o en virtual los que podáis venir presencialmente os vemos presencial los que os conectéis virtual es un precio muy asequible porque por 15 euros te puedes conectar al congreso y ver todos los contenidos participados del chat y del metaverso que nosotros creamos que lo sabéis que ahí trabajamos con los avatares y por lo menos pues la gente que está al otro lado del charco pues le podemos hacer cierta presencialidad y nada gracias a Vicky a Eleana y a Chema y Elena por supuesto Jessica y Salvador por organizarlo todo un aplauso un aplauso todas y todos si queréis y si queréis los demás activaros las cámaras también y saludáis y nos despedimos mira ahí está Marta Yes Nuria a todos un beso gracias 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 a todas y a todos